Hola, estamos después de... parece que se me cortó la grabación, pero bueno, aquí es el tiro, le he hecho relativamente al tiro, ojalá lo haga rapidísimo esto, no me cuesta en realidad, pero vamos por acá rapidísimo, y va a dar este todo a ver, así para mirar. Bueno, esto vamos a seguir, sí, vamos a seguir, vamos a seguir, estamos... chiquitito, grande, no sé no me interesa como si no sé ponerlo hecho ya a ver si no me llegáis lo que me interesa es tenerlo hecho para que después no me derretéis que no lo tengo bien pero cuando yo lo he hecho y después me explico fuera de cámara que acá me voy a explicar por el, como se llama este el el programa de grabación pero bueno, por el momento me voy a grabar me gusta grabar bueno recordad que estoy recomenzando recomenzando a mis amigos que no puedo usar pero me voy a ir con el canal que me va a caquear que no me gustaron pero bueno son cosas que no saben que no voy a querer grabar y bueno me hackearon y esas cosas no me gustaron pero después lo dejé y volví ahora me gustaron y bueno así me vertió volver a menos el pollo tengo mi pollo que no me gustaron 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 y salgamos a la ovejita 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 Puro entorcho Puro entorcho Pum Terminamos Pum Tanto muerto Tanto muerto Pum Vamos Ya En los últimos Colocamos Esto Colocamos esto Colocamos esto Colocamos esto Colocamos esto Y Esto Perfecto Que va No se oirá Manolito Manolo Oye Manolito Oye Manolito No se oye Manolo No 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 se oye Manolito No se oye Manolito Listo Vamos por aqui Y por aca Listo Ya estamos Listidos Mi poseo infinita Tengo una cabaña Tengo una cabaña Está todo guay Tengo un poquito de caña Tengo una cabaña de azúcar Tengo cinco de caña de azúcar Tengo unas salón Gose E Tengo una cabaña de azúcar